La foto me la sacaron de mi celular Me la sacaron de mi celular Me siento traicionada, lo único que les digo Y eso es peor que cualquier cosa En busca de quienes resulten responsables Por la filtración de la polémica y desnuda fotografía de Nicol Moreno Esa es la consigna de la rubia Quien no descansará Hasta confirmar quien entregó la instantánea a los medios Usted mañana lo va a ver mi abogado Es una querella criminal Yo quiero justicia La semana pasada Luli vivió un momento de alto impacto Preguntarte y tenemos una foto tuya Me parece la habrías mandado ¿Cuál es la derecha? ¿Foto? Nicole, es que te tengo que preguntar ¿Luli? Luego del asombro, la tristeza y desilusión Nicol decidió tomarse el tema con un poco más de relajo ¿Te parecieron estas fotos que se filtraron ahí? ¿Dónde estás tú ahí en un camarín? Parece, ¿no? Esa foto está... Fotos chopeadas La parte de abajo no es mía Oye Luli, ¿y qué contexto te mandaste tú a estas fotos? Soy virgen, chico Soy virgen, yo soy yo La foto no es la parte de abajo ni mía, la foto chopearon Pero una espinita quedaba atravesada en su corazón ¿Quién había filtrado la fotografía? O sea, yo no les puedo dar más información porque en este momento todo esto y todo lo que hable Las personas que me hicieron este daño van a escuchar Yo ya sé quién puede ser Sí La persona que lo hizo Que en verdad que yo lo siento quién es Me siento completamente traicionada Oportunidades Da lo mismo Y quiero confirmarlo con el abogado Y mañana él va a presentar una creedad criminal Siento que esto no puede pasar Luli pretende ir más allá y llevar el tema a la justicia para ver cara a cara al culpable Conversamos con su abogado, Luis Madariaga En primer término, no solamente hay que ver quién filtró la foto Sino que también hay que ver quiénes son los responsables de haber encargado su difusión Y efectivamente, quién es la difunda Si esta foto en algún momento fue enviada por correo electrónico También existe la posibilidad de que este correo electrónico pueda estar interceptado Eso se hace a través de una querella En que se interpone una acción penal También en los juzgados de garantía Que son los juzgados de competencia criminal ¿Y qué pasará cuando Moreno conozca la cara de su velator? ¿Saben qué en intruso han dicho? Cosas claves que gracias a eso he llegado a pensar quién fue El comentario de Camila Nach Punto uno Dije lo que se habló en intruso Una información Y digo, ay voy a mandarle esta foto a Gustavo 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 Para ver Para ver si me valora Y digo, sí Ese comentario lo hice Y solo una persona Y es que la lista de sospechosos se remite a su círculo más íntimo Sospechosos número uno Gonzalo Irarrazabal es quien lidera la lista Ya que la fotografía fue enviada solo a él Con Gonzalo yo no tengo nada hace un buen tiempo ¿Lo hemos visto salir de tu departamento? ¿La última semana? Sí O sea, no sé si la última semana Pero le di una oportunidad ¿Crees que con esta del tema de la foto Ya le cierra las puertas a Gonzalo? ¿Crees tú que él es el culpable? Con Gonzalo ni por la foto ni por nada Nunca más en mi vida voy a volver En confiar O sea, ¿a quién le voy a pasar la clave ¿Para qué se mande su whatsapp en la foto? Espechazo número dos El fiel amigo de Luli se suma a la lista Luego de confesar que fue él quien sacó la polémica foto Era un contexto que ya estaba Y estábamos haciendo algo Y fue como, ya mismo una foto Y listo Yo me acuerdo En el momento que me saqué Esa foto Fueron hace meses En la revista El camarín de la revista Ojo indruso No antes de antes Nunca lo hablé El camarín de la revista no es así No es así Donde me saqué la foto Fue un camarín De Chillán Que había un espejo ahí Y había un espejo atrás Pueden investigar Cómo fue el camarín Que él manda el dueño en la foto No me acuerdo Era una Ahora, gracias a Dios Estaba haciendo un evento Alternativo Era un disco de gays Y Entonces no pueden decir Que esa foto Alguien me la sacó Armen sus propias conclusiones Más sospechosos La misma Luli Integra está lista Y claro Si luego de su historial farandulero No son pocos los que piensan Que está dispuesta a todo Por figurarle en los medios Con decir Que alguien me la sacó Me la sacó Y yo me acuerdo perfectamente Me acuerdo perfectamente Desde el momento Que me saqué la foto ¿Están demitiendo a Gustavo Que él dice Que él te sacó la foto? ¿Podrá la justicia Dilucidar Este verdadero enigma farandulero? No, yo creo que esa cosa No se preocupa El cabro nomás Que se la subió Pero La Luli tiene un cuerpazo Imagínate ese cuerpazo Qué linda se ve No sería preocupada El daño ya está hecho O sea, ya está Me parece súper bien Yo sé que habló Con Con mi abogado El abogado De la Gisela de mí No, me parece muy bien Sí, que vaya a tribunales Nomás Esto va a hacer que suene Un poquito Y va a venderse Toda esta semana Para que salgan muchos eventos O sea De eso de todo este negocio La televisión A todo el que está en casa Es gratis A quien que tiene a Luli Complicada Y que busca Por todos los medios Evitar que se muestre Sin censura Si es que Alguien la filtró Hay un delito de por medio En ese sentido Creo que Ella tiene que Ahí a lo mejor Tomar algún tipo de acción No sé si judicial Pero por lo menos Algún tipo de reclamo Público Tiene que hacer Un cara a cara con él O la culpable De filtrar la fotografía Que le generó Uno de sus peores momentos En la televisión Es todo lo que Luli Busca para mirar A esa persona Y gritarle su propia condena Mañana lo va a ver Mi abogado Es una querella criminal Yo quiero justicia Hasta el final Hasta el final Dinero no quiero ¿Cárcel? No lo sé